Se siente, firme está presente. No hubo espacio para automóviles en las primeras horas de la mañana en carretera del Morrio Gasómetro porque cientos de mujeres santiagueras cerraron la circulación del tránsito con su entusiasmo. La fecha de hoy señala el aniversario 53 de la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas y Santiago de Cuba, siendo sede del acto nacional, quiso celebrar con honores, solemnidad y cultura a las combatientes que forjaron la historia de la Revolución Cubana y a las que sostienen hoy la vida de la masa femenina. Este reconocimiento especial resume el sacrificio de todo un año para la mujer santiaguera, defensora del legado de Vilma Espín. Ese nombre se repitió en cada discurso, en poesías, canciones y hasta en inspiración fugaz de las presentes. La inolvidable líder de la FMC, su luz, su certeza y su eterna lucha por la igualdad de género y acciones fueron recordadas. Fue nuestra querida Vilma, heroica, combatiente, mujer sensible y revolucionaria ejemplar, depositaria del clamor de las cubanas por participar en un proceso que sabían genuinamente renovador y revolucionariamente diferente. La también miembra del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado recordó que en 1953 las mujeres representaban el 13,5% de la fuerza laboral del país y una de cada cinco féminas en Cuba no sabía leer ni escribir. Hoy el compromiso es estar al lado del gobierno cubano en las decisiones políticas y sociales que impulsen beneficio del pueblo. Federadas, en este 53 cumpleaños reafirmamos la decisión irrevocable de las cubanas de ser protagonistas junto al partido de las transformaciones que sean necesarias en la actualización de nuestro modelo económico para garantizar por siempre la unidad de la nación. A ritmo de congas sellaron las federadas su día de celebración. Hubo poco espacio en carretera del Morro para hombres. La mujer cubana tiene hoy su jornada de fiesta. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.